Ha sido muy divertido, aunque trabajamos durísimamente, que esto hay que decirlo siempre porque las jornadas son duras y son intensas, ayuda a llevarlo muy bien porque a nivel de trabajo son los fenómenos, pero luego a nivel personal también se crea una convivencia y un estilo que también ayuda mucho a hacerlo muy bien. Yo me lo he pasado fantástico, no te puedo destacar ni a uno ni a otro, pero me lo he pasado muy bien. ¿Qué haces la compra durante la hora del café? ¿Eso es cometerio? Te vas a encarar con el fuerco. Te vas a encarar. ¿A ti lo que te molesta es que una mujer se postule por el mismo ascenso que tú? Y dale Perico al torno, que me da igual hombre que mujer, pero ya que presumís de hacer varias cosas a la vez, al menos que una de ellas sea trabajar. Pues el trabajo con los actores ha sido muy divertido, muy divertido y muy bonito. Está loja, no es loja. Con Leo también, es un actor súper genial. Está siempre brondeando. Pero ¿qué dices? Y es una persona muy cercana, muy alfable, muy respetuosa. Y a mí me ha ganado también por su, que me ha sorprendido, su gusto musical, ¿sabes? Que es muy punk, como soy yo. Se ha creado como un vínculo muy familiar y hay un ambiente maravilloso. Yo estoy encantada, tanto con mis compañeros como, ya te digo, con el equipo técnico. Ha habido, por ejemplo, un momento muy especial que es la boda de mi hijo, que yo lo he vivido como si fuera prácticamente su madre de verdad. Trabajar con Leo es muy fácil y cuando digo fácil es porque es muy buen compañero, es muy generoso. Sabía que iba a ver un buen rollo que este rodaje y la verdad es que es una delicia trabajar así.